Somos ya 129 amigos, ya queda poco para los 200, cuando lleguemos a 200 empezaremos con los directos chavales Así que ya sabéis, si queréis directos tenéis que suscribiros, oye, porque solo tengo 55 seguidores y 129 Chavales, todos los que sois amigos, suscribiros también al perfil para que seamos más Y que pasa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy volvemos aquí, chavales, que tenemos código nuevo Tenemos un código nuevo, así que venga, vamos a hacer un vídeo rapidito para deciros cuál es el código Vamos a tienda, como siempre Que música de ascensor más guapa Venga, vamos a poner nuestro pajarito favorito Y tenemos 15.000 millones Estoy aquí ahorrando quesitos a puta pala Y venga chavales, el último código que ha salido nuevo es Metaverse Event Muchos lo sabréis, pero bueno, el que no lo sepa, ahí lo tiene, la M y la E en mayúscula Metaverse Event, a ver qué nos da Madre mía, 3.000 millones mínimo, 3.000 millones Madre mía, 3.000 millones chavales Somos ricos en quesitos Me compro un ratón Ya compramos un ratón, voy a buscar un ratón este Todo guapo, todo guapo Superman, me lo compro Toma chaval, ya me he comprado uno nuevo Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!